Bajo esta sábana blanca está el cuerpo de Ricardo Monluy Cabrera, el último periodista asesinado en México. Monluy fue ejecutado hoy de un disparo en la cabeza en el poblado de Yanga, en el centro del estado de Veracruz. Era un columnista que trabajaba para el diario de Jalapa, era colaborador. También tenía una página en internet donde difundía temas políticos. Lo único que se pide es justicia y que se esclarezca este crimen y que ya pare tanta violencia, no nada más en Córdoba, en todo el estado de Veracruz. Monluy iba acompañado de su esposa y de su hijo, quienes salieron ilesos del ataque. Ambos acudieron visiblemente afectados a la Fiscalía Veracruzana a rendir su declaración. Él fue asesinado al salir de este local. Después de salir del restaurante, Ricardo, su esposa y su hijo caminaron hasta este lugar donde estaba su vehículo. Pero apareció un desconocido y le disparó al periodista, quien terminó tirado aquí, donde falleció. Con Monluy son 20 los comunicadores veracruzanos asesinados en los últimos 7 años. El primero durante el gobierno de Miguel Ángel Llunes. Veracruz es considerado uno de los lugares más peligrosos de todo el mundo para ejercer el periodismo. Sus compañeros realizaron una protesta en la ciudad veracruzana de Córdoba. Cada que tocan a un periodista, no nos tocan a nosotros como medios. Nos tocan a ustedes y a su derecho, a su sagrado derecho de saber qué es lo que está pasando en este estado. En conferencia de prensa, el gobernador condenó el asesinato. Que se analice si los hechos tienen que ver con su actividad periodística o se vinculan con alguna otra razón. El terror no da tregua a las autoridades. Ayer fueron asesinadas 8 personas en la comunidad de Cosquígui, en el norte del estado. 5 eran policías. Y esta noche el fiscal veracruzano confirmó que en la fosa encontrada en Arbolillo, en Alvarado, han sido desenterrados 47 cráneos humanos de 8 fosas. En Yanga, Veracruz, Jessica Cermeño.